La pintoresca ciudad de los puentes viejos de Colombia tiene en servicio actualmente el más moderno sobre el río Magdalena para comodidad de viajeros, turistas y comerciantes del más diverso género. Sobre el río Gualí, y desde tiempos que ya se van volviendo inmemoriales, numerosos puentes de añeja arquitectura siguen siendo testigos del progreso que viene alcanzando el departamento del Tolima. Por sus estrechas vías, gentes laboriosas transitan en los diarios afanes de su quehacer económico. El puente de Navarro, uno de los más representativos de la época en que Onda empezó a volverse célebre por el singular privilegio de sus puentes construidos por métodos anticuados, permanece aún como curioso contraste ante la soberbia arquitectura del principal puente sobre el Magdalena que reúne las más avanzadas condiciones técnicas que le permiten anexar gran parte del Tolima a la moderna red carreteable de la nación. Notable espectáculo de vertebración económica que riñe simpáticamente con los antiquísimos pero característicos puentes de nuestros abuelos. Con un ancho libre de 7 metros, una longitud de 253 y 180 metros de luz, tipo colgante, este puente estrecha las transacciones comerciales e industriales más importantes del progreso indepartamental. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.